Amarca Planeo, planeo, planeo El EGW Tu novio tenés tira, tira Tirándome el puñito a mí Que no le digas más mentiras Dile que yo fui el que te partí Con tu y la mía de pa' un vida Y por él es urrático ahí Dile que cuando tú te me haces la fina Con estos dos te meto, te metí Soy yo el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Dile que vaya bajando Que no es masca mango Que eso es masca mandarina Agua de nuestra rutina Agua de nuestra rutina No tiras tu sangre, tomate una duradina Tienes pipitricio, también afecta la orina Porque tú eres típico de insípido Lo mío sabe que si tu andarina Tú eres un cítrico entre los mangonopina Tú eres un arro Tú estás a mirar cacharro A cualquiera le quitan la eva A cualquiera le pegan los carros Soy el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Dile que vaya bajando Que no es masca mango Que eso es masca mandarina Agua de nuestra rutina Que no se lo que te huele Que no se cual es tu espina Codina Eso se atiende china Toda esa masca mandarina Ay, 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 ay Se me fue bajó Se me fue bajó Se me fue bajó Soy yo el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Dile que vaya bajando Que no es masca mango Que eso es masca mandarina Agua de nuestra rutina Pim, 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 pim Mal y si tu me amarras la pieza La guaje que ten otro día está Se me fue bajó Se me fue bajó Se me fue bajó Soy yo el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Déjalo quemado, déjalo quemado Que no es masca mango Que eso es masca mandarina Agua de nuestra rutina Pim, malito con el Cucucutani Veo en Miami Y chulito que le iba a rango Que amarrenga toda su pieza La va a coger la masca mango Y trá 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 Richa Transipolo y onale ruge Pa bode pa bode pa bode Que dice Ronald de Lausa Que todo esta bejado de ahí Tien, Ernesto Rosa Cabrito Caliente a la timba Tin, 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 mamba Bambarín, tin, 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 tin Bollito de la Fee, bolito de la Vivi Son beng, beng, tío Tu mamá Tike, tike Bebo, 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 bebo Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo